Recontratarás un riesgo Que no te agarre durmiendo, porque ya se anunciará Que no te agarre durmiendo, porque pronto sonará Que no te agarre durmiendo, esa trompeta final Es muy bajo el final, al fin llamando más Le pusieron que ese amor, dile más porque le vas Que no te agarre durmiendo, porque pronto sonará Que no te agarre durmiendo, porque pronto sonará Que no te agarre durmiendo, porque ya se anunciará Que no te agarre durmiendo, porque ya se anunciará Que no te agarre durmiendo, que pronto acontecerá Que no te agarre durmiendo, porque ya se anunciará Que no te agarre durmiendo, que pronto sonará Que no te agarre durmiendo, esa trompeta final La vecina es de todos, no ha sentido poder Pero con emoción para adultos, y así el dinero con él Que no te agarre durmiendo, que se pueda contener Que no te agarre durmiendo, que no te agarre durmiendo, que pronto acontecerá Que no te agarre durmiendo, porque ya se anunciará Que no te agarre durmiendo, porque pronto sonará Que no te agarre durmiendo, esa trompeta final Que no te agarre durmiendo, que ya se anunciará Que no te agarre durmiendo, que ya se anunciará Son las cosas en la vida, cambiaste a la hora Que no me agarren muy bien con mi herencia Cristo viene ya Que no me agarren muy bien con mi herencia Cristo viene pronto para llegar Que no me agarren muy bien con mi herencia Que no me agarren muy bien con mi herencia Que no me agarren muy bien con mi herencia Ahora sí la voy a pasar ¡Oye! ¡De fiesta de que se lo hace! ¡Y ahora está la Cristo de ti! ¡Y ahora está la Cristo de ti! ¡Y ahora está la Cristo de ti! Esto viene, viene, viene ya Que no caerá en tu cuerpo Cuando está en el reyote y me avisa Esa torpe está a mirar Que no es un truco de estimar Que no caerá en tu cuerpo Cuando está en el reyote y me avisa Esa torpe está a mirar Que no caerá en tu cuerpo Cuando está en el reyote y me avisa Esa torpe está a mirar Que no caerá en tu cuerpo Cuando está en el reyote y me avisa Esa torpe está a mirar Que no caerá en tu cuerpo que estuviste pronto con el gigante y no ganaré un beso que en lo que no hay descubrimiento es la gran puerta final porque el día de esto amará y y y y